Llanes, Rubio Mendes, Rubín, Kevin Ruiz Son los jugadores que empiezan a pasar Es una fiesta total muchachos Es una fiesta total, faltan algunos jugadores todavía Hay que esperar Si, va a estar durísimo el partido Falta todavía algunos jugadores, ya pasó Rubio Mendes, Rubín, Kevin Ruiz Oscar Castellanos Oscar Santis también, buenas tardes saludos desde Brooklyn, gracias Marco Domínguez, Marco Domínguez es el que pasa en este momento Marco Domínguez Urizar, Yeshua Urizar Va el técnico Luis Hernando Tena Va Olga Escobar El canche mozacoso El Kuki Lemus Carragosa Nataniel, Nataniel va por acá Rodrigo Sarabia El canche Nicolás, George Callen José Pinto Que estará en las gradas José Pinto Es la gran ausencia Ah, ¿Selena? No No No, no, no No te agarre En el estudio ¿Todavía te probaste hoy? ¿Qué te dijeron?